Música Cuanto te salvo bebiendo por todo ese tiempo que estuve contigo Dives si hay alza en el precio o sigues como antes valiendo lo mismo Música No me descuentes las copas ni todas las cosas que te he regalado Música Tienes la cuenta en la boca nomás me la dices y pago al contado Música No porque he visto de manta me gusta pasear con las bolsas vacías Música Traigo billetes que alcanzan para darte unos pesos y dejarme unas vidas Música Ahora te sientes muy grande porque de cantines te encuentras rodeada Música Pero ahí verás con el tiempo que aquí en este mundo el orgullo se acaba Música Música Traigo billetes que alcanzan para darte unos pesos y dejarme unas vidas Música 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 Música